Todo bien con el diablo, solo somos amigos Es que no ve negociando algo con él Y como del intercambio salí vivo Me la voy a festejar hasta que me alcance la ley A la mierda lo que piensen de nosotros A la mierda lo que digan los demás Voy a subirte entre los ojos de Vaticino futuro rojo, no vuelvo a entrar Porque estoy rabioso Voy a subirte entre los ojos de Vaticino futuro rojo, no vuelvo a entrar Porque estoy rabioso Quiero que mi deliria sea bien asustado Tengo planes y persigo una misión De cualquiera que me dame improvisado Yo lo reto a estar parado en mis zapatos sin temblar A la mierda lo que piensen de nosotros A la mierda lo que digan los demás Voy a subirte entre los ojos de Vaticino futuro rojo, no vuelvo a entrar Porque estoy rabioso Porque estoy rabioso Voy a subirte entre los ojos de Vaticino futuro rojo, no vuelvo a entrar Porque estoy rabioso ¡Gracias! 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 Voy a subirte entre los ojos de Vaticino futuro rojo, no vuelvo a entrar Porque estoy rabioso Voy a escopirte entre los ojos de vacina Un futuro rojo no vuelvo atrás Porque estoy rabioso Gracias por ver el video